De inmediato entonces iniciamos con Renato Martínez y lo último de la cultura y los espectáculos. Renato, bienvenido. Adelante, por favor. Así es, buena tarde, William. Bueno, definitivamente, Lorena Pinot es considerada una de las guatemaltecas más exitosas en Estados Unidos y Europa, luego de haber sido parte de Miami Sound Machine, bajo el liderazgo de Abraham Quintanilla, el padre de Selena y Emilio Estefan, con quienes alcanzó importantes posiciones en el Billboard Latino. Hoy nos habla de sus proyectos como solista. Esta es la entrega. Vivir no es solo vivir, sino se respira el encanto. De un paisaje repleto de bellas flores de canto. Vivir no es solo cumplir, marcando los días del calentario. Es abrazar a tu hermano, pasear tu perro, oler el pasto. Nos acompaña como siempre a esta hora del día. Una mujer sencilla, con un gran carisma y, por supuesto, con un talento impresionante, nos acompaña hoy, precisamente, en nuestro set. ¿Y quién compartirá su más reciente lanzamiento musical? Lorena Pinot, hoy con nosotros. Lorena, bienvenida. Gracias por haber aceptado la invitación, mujer. Feliz de estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Cuando quieras, aquí estoy. Yo creo que, definitivamente, cada trabajo que realizas siempre se ha convertido en una punta de lanza para seguir, darle continuidad. Y los fans lo han recibido muy bien. Háblame, entonces, de este reciente material del cual hablábamos tras de cámara. Mira, esta nueva canción se llama La vida es una sola y estoy súper feliz porque es mi primera canción como solista. Yo tenía mucho tiempo ya de formar parte de un grupo musical y, pues, ya estoy retomando mi carrera y ahora, como Lorena Pinot, ya salgo con una propuesta, siento yo, fresca, bonita, con un bonito mensaje y que nace a raíz de una serie web que yo tuve aquí en Guatemala, que la gente participó. Entonces, siento que ha sido una colaboración muy bonita y la canción, de verdad, que es algo especial para mí. ¡Ah, ah, ah, ay, 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 la vida es una sola! ¡Ah, ah, ay, 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 sigue tu corazón! ¡Ah, ah, ay, 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 la vida es una sola! ¡Ah, ah, ay, 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 sigue tu corazón! Vivir no es solo pensar en planificar tu mañana Es solo el presente que es el que Dios te regala ¿Qué te hace trascender como mujer en cuanto al tema de la música y la composición? Las experiencias que uno vive día a día, de verdad, yo creo que lo impulsan a uno a hacer cosas mejores, no solamente en lo musical, sino que en lo espiritual. Toda esta etapa que yo he vivido aquí en Guatemala, estos tres años y medio que ya llevo aquí, me han dado mucho y es la razón por la que no me quise ir de regreso a Estados Unidos. Sigo aquí porque siento que me ha dado mucho estar entre mi gente, valorar muchas cosas que a veces se van perdiendo porque uno está muy ocupado tratando de lograr metas y eso. Y hay que parar y respirar un poco a veces nuestra naturaleza, estar con la gente que uno ama y pues todas esas vivencias como que te impulsan a seguir adelante y crear cosas bonitas por la vida, creo yo. ¿Qué fue lo que por un momento Lorena Pinoz perdió? Bueno, no sé, el tiempo creo que a veces se le va a uno. Yo sentí que cuando se desintegró mi grupo, la nueva generación de Miami Sound Machine, quedamos así como con la gana de traer ese proyecto a Latinoamérica y se desintegró. Pero pasaron años y a veces uno no sabe exactamente qué quiere hacer y se te va el tiempo. Pero a la vez pienso que todo sucede por algo y que las cosas llegan en el momento adecuado. Así que trato de ver las cosas de una manera positiva, pero sí creo que en un momento sentí que estaba perdiendo el tiempo y que, ¿qué voy a hacer? ¿Será que de verdad continúo con la música o me quedo ya viviendo en vida normal? Más o menos eso fue lo que sentí en un momento de mi carrera musical. ¿En algún momento platicaste de esto con la familia Estefan? Bueno, cuando terminó el grupo, lo que decidimos fue, ¿qué queríamos hacer? ¿Lanzar una carrera de solistas cada una o quedarme? Había una chica que todavía quería continuar, tal vez podíamos hacer el dueto, pero fue un momento en el que la industria pedía mucho reggaetón. Y a mí me encanta, me encanta bailar el reggaetón, yo soy fan, o sea, no que no lo crean, del reggaetón. Pero hacer reggaetón ya era otra historia. Ricky Martin estaba haciendo reggaetón, hasta Shakira estaba haciendo reggaetón. Y entonces lo hablamos para ver si mejor empezamos a desarrollar un proyecto que de verdad yo me sintiera feliz. Y pues sí se platicó un poquito de qué podíamos hacer con la carrera, pero yo decidí mejor esperar un poquito el momento adecuado y lanzar una carrera de solista. Impresionante cómo guatemaltecos han hecho vida, tanto personal como profesional en diferentes países. Y nosotros lamentablemente durante tantos años sin tener conocimiento de lo que están haciendo por Guatemala a través de su propio talento. Así que esos espacios creo que nos dan la oportunidad de conocer ese talento guatemalteco que está fuera y que está trabajando por un país tan hermoso como el que tenemos, William. Así es, Renato. Y sobre todo, felicitaciones y motivarlos a que continúen adelante tras sus sueños. Sueños ya de varios años. Así es. Y ya, imagínate, ya como solista, mira lo que está presentando. Así es. Creo que es muy bueno. Así que seguiremos entonces abriéndole la puerta a nuestros artistas guatemaltecos y por supuesto a todos esos temas de interés artístico y cultural de Guatemala. Gracias, Renato. Se reporta lluvia en diversas zonas de la capital. ¿Cómo estará la situación del clima? Loreín Quinto nos dice a continuación. Adelante. Muy buenas tardes. Un gusto saludarlos a través de Noticiero Guatevisión. Este lunes espera sol mezclado con nubes con una probabilidad de tormentas eléctricas durante la tarde y noche. La temperatura alta en el centro del país será de 27 grados centígrados con vientos del norte a este de 15 a 30 kilómetros por hora. Las probabilidades de lluvia, especialmente para la ciudad capital, es del 30%, 60% en el interior del país. En la noche se presentan pocas nubes y las temperaturas mínimas serán de 16 grados centígrados. A continuación le presentamos las temperaturas para el territorio nacional, Guatemala 16-27, Quetzaltenango al igual que San Marcos, Totonicapán y Sololá con temperaturas mínimas de 9 grados y máximas de 22 grados. Zacatepeque y Chimaltenango con 16-27. Continuamos este recorrido conociendo las temperaturas para Retalula y Xuchitepeque, 22-34, aproximadamente las mismas para Escuintla y Santa Rosa. Chiquimule y Zacapa presentan las temperaturas mínimas de 22 y máximas de 36. Continuamos conociendo las temperaturas para Jutiapa, 21-34, Alta Verapaz 16-24, varía un poco en este caso para Baja Verapaz con 15-27 y finalizamos este recorrido con Izabal mínimas de 23 y máximas de 29. Las temperaturas para los próximos tres días, martes con temperaturas máximas de 27 grados al igual que miércoles y jueves con temperaturas máximas de 26 grados. El día de hoy estará atardeciendo a las 18 horas con 35 minutos. Les saluda Lauren Quinto, continuamos con más. Y un grupo de personas bloqueó por varios minutos el puente del incienso en el sentido hacia el sur. Los inconformes solicitaban que se les otorgue el código a una escuela del sector para que puedan impartir clases en tres jornadas. Además, solicitaron apoyo para los estudiantes porque no cuentan con infraestructura para su aprendizaje. El bloqueo ocasionó fuerte congestionamiento vehicular. Estudiar en el área. Queremos el código estadístico para la escuela, para que la legalicen, porque los niños están estudiando y necesitamos que legalicen la escuela. Necesitamos escritorio, necesitamos equipo de cómputo, necesitamos los contratos de los maestros. Necesitamos que también por lo menos pizarrones, almohadillas, de todo necesitamos porque en esta escuela no está muy equipada que se diga. Los niños a veces hasta en el suelo se tienen que sentar porque no hay, solo estos escritorios hay y para seis aulas que hay. Y entre abucheos, consignas y empujones salió del Congreso el embajador de los Estados Unidos y así fue recibido por la multitud. Camanifra estaba solicitando las reformas del Estado a las afueras del Congreso. Escuchemos. Y cambiamos de tema y vamos a la nota tecnológica ya que muy pronto su smartphone podría escanear la retina para detectar si sufre de alguna enfermedad ocular. Veamos. La presencia de edema ocular diabético podrá ser detectada a través de cualquier smartphone con una aplicación desarrollada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, en México. La aplicación móvil es capaz de detectar enfermedades oculares a través de la cámara del smartphone, la cual es utilizada como un escáner para analizar el ojo. Actualmente, las aplicaciones que permiten expandir la utilidad de los dispositivos móviles inteligentes no parecen tener límite, particularmente en el sector de salud. Hace algunos meses fue posible utilizar un teléfono inteligente como método fiable para detectar la presencia de VIH en pacientes. Y ahora se logra un nuevo avance al convertir la cámara de cualquier teléfono inteligente en un escáner digital de retina, que permite diagnosticar con alta precisión algunas enfermedades presentes en el ojo. El software, de acuerdo con información de la agencia Alfa Galileo, ha sido desarrollado en colaboración con un equipo de ingenieros biomédicos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, enfocando su funcionamiento en el análisis del grosor de la retina. La aplicación por el momento no tiene nombre comercial definitivo, pero la intención del proyecto es lanzarla en el sector médico nacional de México para aprovecharla en las comunidades rurales. por unas elecciones en paz, Estibaliz Contreras. Con esta información tecnológica concluyen las noticias seis y nueve de la noche. Usted tendrá más información. Con permiso, buenas tardes. Con permiso, buenas tardes. Gracias por ver el video.